Entender que cada vecino, con las cosas que ocurren en la calle, que ve, puede ser material que nos sirva a nosotros para prevenir el delito. Cualquier vecino que ve algo sospechoso puede intervenir en ojos en alerta. Prevenir el delito. Nosotros no queremos perseguir el delito solamente, queremos trabajar para la prevención. Y la prevención, los vecinos, son una parte muy importante. ¿Qué serías vos de la Libertad Avanza? Yo soy del PRO y Patricia Bulloch es del PRO también. O sea, alguno puede tener matices, y son válidos los matices, pero para mí hay momentos en los que vos tenés que marcar matices y hay momentos en los que tenés que acompañar. Yo hoy de verdad estoy trabajando mucho para poner orden en San Isidro también, orden en las cuentas, en el funcionamiento del municipio. Hay zonas de San Isidro, me refiero sobre todo a zonas de Bulongue, que no tienen ese arbolado que tiene Martínez, para ponerte un ejemplo. Parte del plan integral del arbolado es la reconstrucción de las veredas. Entonces tomamos ese reclamo y hacemos. Obviamente que con el stock de veredas rotas que tiene San Isidro no podemos hacerlas todas en el primer mes. Esta conciencia de que el trabajo es lo que dignifica a la persona, lo que tenemos que favorecer, y que el gobierno municipal, provincial o nacional tiene que ayudar al que da trabajo, me parece que es fundamental. Yo la veo hoy en el gobierno nacional y nosotros queremos reflejar eso también en lo que tiene que ver con lo local. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar con el Intendente de San Isidro, Ramón Lanús. La primera pregunta puede parecer que no tiene nada que ver, pero ustedes saben que hace poco se conoció la noticia de un boquete que estaban armando para sacar plata de un banco macro sucursal en el centro, pleno centro. Yo vi fotos, bienvenido a Border primero, te recibo con los brazos abiertos. Por supuesto, gracias por la invitación. No, pero digo, yo vi fotos de vos adentro del boquete ese. ¿Qué onda? ¿Cómo pueden hacer, te lo digo así como vecina, cómo pueden hacer un boquete tan grande sin que nadie se haya enterado? Menos mal que luego lo reconoció la policía por una denuncia, ¿no? Sí, hicieron muy bien su trabajo hasta el final y después cometieron un error. Básicamente ellos tenían un taller mecánico desde donde hicieron el boquete y en la parte trasera del taller mecánico tenían almacenada toda la tierra que fueron sacando. Es decir, la tierra que sacaron para hacer el boquete... Pero una pared muy alta y muy ancha, llena de tierra, eso estaba dentro del taller mecánico. Y cuando el típico taller mecánico que tiene... Doble altura. No, que tiene la puerta de entrada, tenía mampostería como si fuera de teatro. Cuando en las horas de teatro... Para que no se escuche, insonorizado. Insonorizado, pero sobre todo es que vos caminabas por la calle y vos veías como que tenía utilería, una mampostería de utilería, y detrás de eso es que trabajaban ellos. Con lo cual, digamos, nadie podía sospechar nada y no había movimiento de tierra. No es que retiraban la tierra ahí, la tierra está ahora dentro del taller mecánico. La buena noticia es que los pudimos descubrir gracias a un vecino que dio aviso y bueno, hay tres de las seis personas involucradas, por lo menos tres personas. Entiendo que hay más personas identificadas, pero hay tres personas que ya fueron detenidas. Y ¿sabés qué, María Julia? Me permite conectar. Nosotros lanzamos, y ya está en funcionamiento, un plan de seguridad. No me dejas hacer a mí la pregunta, porque te iba a dar... Pero que justamente, vos decís, ¿cómo no se dieron cuenta? Vecinos en alerta. Fue un vecino, fue un vecino el que dio aviso y después nosotros nos involucramos, la policía se involucró, la fiscalía y pudimos entender que ahí había un boquete. Ojos en alerta. Ojos en alerta. Nosotros estamos haciendo un programa que se llama Ojos en alerta, que trata de entender que cada vecino, con las cosas que ocurren en la calle, que ve, puede ser material que nos sirva a nosotros para prevenir el delito. ¿Cómo cualquier vecino que vea algo sospechoso puede intervenir en Ojos en alerta? Bueno, es un número de WhatsApp, es un contacto de WhatsApp. Para que te demos el contacto de WhatsApp hay que pasar por una capacitación. Hay más de 20 capacitaciones por semana en distintos horarios. Y cualquiera que va a la capacitación, después se lleva el número de WhatsApp y ya forma parte del programa. Es como serían agentes voluntarios, vecinales, que lo que ven sospechoso... Te diría que intenta reemplazar, no reemplazar, pero es una manera mucho más fácil y ágil para que un vecino llame, hoy un vecino tiene que hacer una llamada por teléfono al 911 o a la patrulla municipal, que es el 4512-3333. Esto es una manera mucho más fácil. ¿Y qué lográs con eso? Es que al final el vecino no solo te avisa cuando ocurrió el delito, sino cuando ve una situación sospechosa. Por ejemplo, ayer anoche yo salía, iba a un lugar y había un auto contramano, un auto viejo contramano con cuatro personas adentro, contramano, una calle que todos los que vivimos en San Isidro sabemos que claramente no parecía que fueran de la zona. Y entonces no te da para llamar al 911 o a la patrulla para decir... No llegan. ...en el Ojos en alerta. Yo le mandé una foto, porque me pueden mandar una foto del vehículo. Y bueno, después... La patrulla es la que lo toma. La patrulla es la que se encarga de ir, tomar los papeles, y al final no era una persona que estaba manejando contramano, digamos. Pero ¿qué es lo que lográs con esta herramienta? Que es prevenir el delito. Nosotros no queremos perseguir el delito solamente. Queremos trabajar para la prevención. Y la prevención, los vecinos son una parte muy importante. Bueno, tenés la prevención, tenés la patrulla municipal también, que por lo que estuve, bueno, estuve hablando con el ministro, el secretario de Seguridad del municipio, amplió su flota y la capacidad de recorrer las cuadrículas del municipio. Y además hay una acción, una activa, digamos, un activo trabajo vinculado al narcotráfico, que no era tan usual, por lo que me contó el secretario. Claramente, y cuando, digamos, la seguridad es la prioridad nuestra. Tenemos tres prioridades. Sí, yo creo que antes de ser intendente vos estabas con... Yo siempre insistía con eso, y hoy tengo la suerte de ser intendente, tengo la suerte también de trabajar de la mano con el gobierno nacional, la ministra Patricia Bullrich, que obviamente está muy comprometida con la seguridad en general y con el narcotráfico en particular. Estamos trabajando bien en materia de seguridad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con lo cual nosotros estamos poniendo todos los recursos del municipio y la capacidad que tenemos nosotros para interactuar con la provincia y con la nación para prevenir el delito de ensanicido en términos generales. Pero cuando vos mirás cuáles son los delitos que generan más violencia, la droga está muy presente, y nosotros en lo que va del año hicimos más de 70 denuncias por venta de drogas en distintos lugares del municipio. ¿Denuncias federales? Hacemos las dos cosas. Cuando en algunos casos denuncias provinciales en la justicia provincial y cuando tenemos indicios de que se trata de crimen organizado y eso da pie para un delito de orden federal, hacemos la denuncia en el juzgado federal de Arroyo Salgado de Mirabilia. Esto es un poco novedoso, ¿no? Porque no había denuncias del municipio en particular vinculadas al narcotráfico previo a tu gestión. ¿O sí? Me gusta más mirar lo que estamos haciendo nosotros y para adelante. Te diría que no existían, o en el último tiempo seguro que no. Nosotros hacemos la denuncia y trabajamos con la provincia de Buenos Aires. Te doy un ejemplo. Yo como intendente, secretario de Seguridad, secretario de Gobierno, nos juntamos una vez por mes con todos los fiscales de San Isidro para trabajar sobre el mapa del delito de lo que pasó el mes pasado y planificar el trabajo de cara a lo que viene. Es decir, estamos dedicándole mucho tiempo a prevenir el delito en San Isidro y la verdad es que los números nos indican que estamos por el buen camino. En un contexto muy adverso estamos... ¿Bajó el delito? Está bajando el delito, sobre todo los delitos más graves. El robo en finca, que es cuando se meten en tu casa y hay gente. O el escruche, que no es tan violento, pero es muy violento en otro sentido. Es decir, que vos llegas a tu casa y tu casa fue violentada. No tenés el mal rato de tener a la gente adentro con vos, pero es una sensación muy desagradable. Esos dos delitos, hoy hay menos delitos que en estos ocho meses, hay menos delitos que los que hubo en los ocho meses del año pasado. Ahora aumentaste fuerte los impuestos, las tasas. No aumentamos las tasas. En un contexto inflacionario, María Julia, hay que decir qué es un aumento de tasas. Una cosa es cobrar más en términos reales y otra cosa es un ajuste de las tasas por un proceso inflacionario. Yo a todos los vecinos les digo, tráiganme la boleta del ABL del mismo periodo del año pasado, comparemosla contra la inflación y veamos si es más o menos que la inflación. A mí me tocó poner la cara por algo que no hizo, y ahí sí hablo de, en un proceso de los últimos seis meses del año pasado, la inflación se disparó. Y no se tocaron. Ya el gobierno municipal se estaba retirando, a mí me tocó asumir en diciembre, y en el 2023 el ABL aumenta un 80% contra una inflación del 211%. Entonces a mí me tocó poner la cara por un ajuste, que no es un aumento, que no ocurrió en el año 2023 y que para mí debía haber ocurrido. Y no ocurrió porque, déjame decírtelo de esta manera, porque se estaban yendo, que se arregle el que siga. Y estaban en campaña también, ¿no? Sí, lo esperaron en agosto, pero de agosto a diciembre podrían haber ajustado y dijeron, bueno, que lo arregle el que sigue. Claro. Recién hablaste de Patricia Bullrich, tu vínculo. Ella, bueno, te acompañó en la campaña cuando era candidata a presidenta por el PRO. Ahora, digamos, ¿qué serías vos de la Libertad Avanza? No, yo soy del PRO y creo que, y Patricia, creo no. Yo soy del PRO y Patricia Bullrich es del PRO también. En todo caso hay, digamos, una mirada distinta sobre algunas cuestiones. ¿Un PRO nuevo es? No, no, es el PRO. Después es un partido político consolidado del PRO y para mí es bueno y es valioso que haya miradas distintas sobre determinadas cuestiones y que ya las tuvimos en su momento. O sea, no es nuevo que el PRO no sea unívoca a la posición respecto a determinados temas. Pero Patricia Bullrich lo tiene que decir ella, pero está en el PRO y yo soy parte del PRO. Bien. ¿Y qué te parecen estos posibles reacomodamientos, que todavía no se sabe hasta dónde van a llegar, de apoyo al gobierno de Milley? ¿Qué habla Macri con Milley en estas tres milanesas que se convieron? Entrañas la última vez. La última entraña, perdón, perdón por mi insectitud. ¿Qué preferís? ¿Miranesa o entraña? Entraña, entraña. La miranesa todos los días con el nene, no. Entrañita, entrañita también puede ser a la menapolitana. No, no va a grame. No, no, sin drama. Sí, la entraña es muy buena también. ¿Vos? No, las dos. Las dos. Una vez miranesa, la otra vez entraña. La entraña se está bien hecha. Viene que no esté cruda, por favor. No, te diría que más allá de qué comieron en las visitas que hubo del presidente Macri al presidente Milley en la Quinta de Olivos, me parece que lo que, te digo, lo que yo pienso, yo hoy estoy contento con lo que estoy viendo y creo que es un momento de apoyar al gobierno nacional porque está haciendo cosas que todos los que estamos, buena parte de los que estamos en el sistema político entendemos que había que hacer. El orden macroeconómico que está poniendo el presidente Milley con Toto Caputo, el orden en las calles que está poniendo Patricia Bullrich, leía la noticia esta semana de que hubo un mes entero, creo que fue en agosto, en Rosario, donde no hubo homicidios. El orden, quitarle la pata de encima al sector privado que está haciendo toda la agenda de desregulación de Sturzenegger, para mí son tres cosas que yo creo que hay que hacer y que había que hacer, que las están haciendo y después alguno puede tener matices y son válidos los matices, pero para mí hay momentos en los que vos tenés que marcar matices y hay momentos en los que tenés que acompañar. En pocos días viene Sturzenegger a border, ahí le vamos a preguntar. También es vecino de acá. Sí, es vecino, por eso dije, aproveché antes de ir para allá que venga pase él. La agenda que está haciendo todos los días es espectacular. Entonces, en ese contexto, un gobierno... Y por otra parte, yo estoy trabajando para ser el mejor intendente que hubiera tenido San Isidro hasta ahora. Pero eso porque tenés una proyección provincial o tenés una aspiración provincial. Hoy no pienso, de verdad. Y además, si pensara mi mujer y mis hijos... Te matan. Y los vecinos de San Isidro me matarían también si estoy pensando en qué proyección tengo. Yo hoy, de verdad, estoy trabajando mucho para poner orden en San Isidro también, orden en las cuentas, en el funcionamiento del municipio y que no tengo dudas de que en cada una de las áreas que fijamos como prioridades, los vecinos mismos de San Isidro van a ver, van a empezar a ver y están empezando a ver los cambios que hicimos y el resultado es concreto. Digamos, no sé, estamos esta semana que viene inaugurando una plaza en Bulogne, creo que hace no sé cuántos años se inauguraba una plaza en Bulogne, la plaza Olazabal, estamos inaugurando, reinauguramos el paseo de los tres zonbúes ahí en el casco histórico de San Isidro, incorporamos en lo que tiene que ver con seguridad la patrulla municipal a pie, los caminantes que están en los centros comerciales y hay más de 50 personas que están recorriendo los centros comerciales para acompañar al comerciante y al que va a comprar en materia de seguridad. Este mes van a llegar 33 camionetas, bueno, cero kilómetros nuevas para la patrulla municipal. ¿Pero ese es el anuncio que hicieron del acuerdo con Axel Kicillof? Sí, es parte de un leasing que firmamos con el Banco Provincia para tener la plata para poder comprar esas patrullas municipales. ¿Cuántas patrullas municipales va a tener entonces la patrulla? Va a tener 130, 140, pero de las cuales 33 son las que estamos comprando ahora van a ser obviamente nuevas. Y después vamos a comprar, estamos empezando a preparar los papeles para otras 33. Queremos tener la patrulla municipal a nueva y hoy están muy caídos, son autos, no son camionetas. Es mejor la camioneta que el auto para prevenir el delito y para generar presencia en los distintos barrios. Hablamos de seguridad, ¿sí? ¿Cuál dirías que es tu otro caballito de batalla en estos ocho meses de gestión? Te diría que el segundo que nosotros, más que caballito de batalla, la prioridad que nosotros fijamos y que esperamos que el vecino reconozca es recuperar todo lo que tiene que ver con los espacios públicos. Nosotros nunca en San Isidro se había hecho un plan integral de arbolado urbano, nosotros ya lanzamos desde agosto que está funcionando, que no es solo la poda de los árboles que es uno de los reclamos históricos de los vecinos, sino en la poda es el raleo de raíces, es la reconstrucción de las veredas. Las raíces es tremendo que se rompen. Es la reconstrucción de las veredas. Y podés quebrar un tobillo en cualquier lado. Sí, y sobre todo en San Isidro que en muchos lugares hay gente grande viviendo. Claro, son hermosas las arboledas, pero de verdad esto que vos decís... Por eso no es solo la poda, es un plan integral. Y también incluye plantar nuevos árboles. De acá a fin de año vamos a plantar 2.000 árboles nuevos. ¿Dónde nos van a meter? Hay un montón de lugares en San Isidro que no tienen arboledas, acá en una zona de San Isidro que es muy linda y parte de lo lindo que tiene esta zona es el arbolado. Hay zonas de San Isidro, me refiero sobre todo a zonas de Bulongue, que no tienen ese arbolado que tiene Martínez, para ponerte un ejemplo. Vas mucho a Bulongue, yo te veo en toda la comunicación de prensa, mucho ahí. Mitad de San Isidro queda del otro lado de la Panamericana, o el 40%. ¿La mitad? Y 40%. 40% de San Isidro, de la gente que vive en San Isidro, está de la Panamericana para el lado de San Martín. Entonces te diría que yo quiero, lo novedoso es que esté allá, pero en realidad estoy, proporcionalmente estoy en un tiempo razonable en función de que es el 40% del municipio. Y creo que es una zona de San Isidro que durante mucho tiempo fue postergada y olvidada, y por eso nuestra primer plaza la inauguramos en Bulongue, ya lanzamos, ayer estuve recorriendo una obra en Villa de Lina, también muy importante de pavimentación de lo que es el fondo de la legua, la hacemos del lado de Villa de Lina, y también estamos haciendo de este lado, ¿no? Pero queremos trabajar para todo San Isidro y el segundo eje tiene que ver con la recuperación de las calles, las veredas, el arbolado, las plazas, que la gente vuelva a disfrutar de la vida en comunidad, en los espacios públicos. Van a poner este, ¿cómo se llama? Juegos que sean un poco más modernos. Estaban un poco tipo de los 70, en algunas plazas, algunas se dieron mejor. San Isidro, por ahora, es una ciudad ochentosa. Ochentosa, así con arena, con esos cosos, ¿cómo se llama? La maca que hace cuí, cuí. Es ochentosa. Es ochentosa. La vamos a llevar a los 2024. Y el tercer eje, y conecto con lo ochentoso de la gestión de San Isidro, es la modernización. De la gestión. De la gestión, todo lo que es el funcionamiento interno y cómo el vecino interactúa con el municipio. Nosotros queremos hacerlo de manera ágil, o sea, queremos hacer todo Ventanilla Única. Nosotros desde enero... Para, para, ¿cómo todo Ventanilla Única? ¿Qué sería? Ventanilla, que vos puedas elegir hacer el trámite presencial, pero que los vecinos que prefieran hacerlo de manera digital lo puedan hacer todos de su casa, de su trabajo, por la computadora. Bajarte las boletas, pagar, comer cualquier cuenta. Hacer el 80 al 90% del trámite del registro, de renovar el registro de conducir, un aviso de obra, para hacer una obra en tu casa. ¿Qué pasó con eso? Hablemos del tema registro de conducir y multas. O sea, porque vi en los diarios que ahora vos podés renovar el registro, incluso vender el auto sin pagar las multas, ¿puede ser? No lo sabía. No entendimos más los periodistas. No, te diría que la buena noticia es que a los efectos de poder hacer la transferencia a un vehículo, el registro de la propiedad de automotor no te exige que le presentes el libre deuda de patentes y de multas. Igual nadie va a querer que te transfieran un auto a multas. Sí, pero me parece que la buena noticia de eso es si el gobierno provincial o municipal quiere cargar de tasas esos trámites que le hacen la vida imposible al vecino, que se haga cargo él de cobrársela y no que aproveche el momento en el que vos tenés que transferir un vehículo para entonces de esa manera cobro la plata. Yo creo que tiene que ver con generar correspondencia. Porque al final vos vas a vender el auto y no sabés quién te está cobrando. Lo único que sabés es que cada vez que tengas una transferencia a un vehículo tenés que pagar un montón de plata. Y creo que eso está bien, es parte de la agenda que hablábamos hace un ratito de Sturzenegger y de desregulación y de sacarle la pata encima a la gente y al sector privado que para mí es espectacular. ¿Qué trámite simplificaste hasta ahora? Nosotros estamos ahora muy cerca de hacer un código de habilitaciones nuevo para San Isidro y el 80% de las habilitaciones comerciales que se hagan en San Isidro, además de ser gratis, van a ser express. O sea, en 48 horas te doy la habilitación. Y las que son más complejas, como por ejemplo una industria, un local gastronómico, van a tener un tiempo que no recuerdo, están terminando de fin de la cantidad de días, pero va a ser un plazo como para que el municipio pueda ir a verificar el lugar y estar seguro de que tienen las condiciones de seguridad y higiene que tienen que tener esos. Pero el 80% de los trámites que se van a hacer en materia de habilitaciones se van a hacer online. Yo noto que hay mucha apertura de nuevos comercios, no sé si es una cuestión ya de macro, pero bueno, o también porque venimos de la pandemia no hace tanto, que todo el corredor libertador como que está explotando otra vez la actividad comercial, o tal vez tiene que ver también con la simplificación de los trámites. Creo que tiene que ver con un poco todo. Un poco todo. Me parece que nosotros estamos ayudando a que... Una frase que a mí me gustó de un político que yo respeto mucho, dijo, son héroes los que dan trabajo en la Argentina. O sea, creo que esta conciencia de que el trabajo es lo que dignifica a la persona y lo que tenemos que favorecer, y que el gobierno municipal, provincial o nacional tiene que ayudar al que da trabajo, me parece que es fundamental. Yo la veo hoy en el gobierno nacional y nosotros queremos reflejar eso también en lo que tiene que ver con lo local. ¿Qué tiene que hacer un vecino que tiene toda la vereda reventada de raíces? ¿Llamarla a la Muni? Llamar al... Bueno, en breve al 147, porque va a haber... Cuando llegamos había 60 números para 60 ruidos molestos, había un número. Veredas, otro número. Alumbrado, había otro número. Bueno, hoy estamos yendo ya en breve va a estar disponible en 147, un único número de cualquier lugar de San Isidro, y en todo caso ahí el operador deriva el reclamo al área que se trate. Y en poco tiempo más, a partir de noviembre, va a estar disponible además 24 horas los 7 días de la semana. Y nosotros tomamos ese reclamo, parte del plan integral del arbolado es la reconstrucción de las veredas. Entonces tomamos ese reclamo y hacemos. Obviamente que con el stock de veredas rotas que tiene San Isidro no podemos hacerlas todas en el primer mes, y vamos por el segundo mes. La licitación esta arrancó el primero de agosto. O sea, de a poco vamos a ir recuperando todas las veredas de San Isidro. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es prudencial que espere el vecino? Porque pediste que el vecino te llama y quiere que al otro día vienne. Que lo haga ya. Que lo haga ya, pero si no funciona todavía el 147. No, que llame al número ahora no recuerdo. Está bien. El 4512, pero no me acuerdo el número. Pero bueno, lo googleás y ponés dónde reclamar. Dónde reclamás. En la reconstrucción de... Disculpa, no, no. No, por favor. Escuchame. Que pruebe con el 147 que por ahí entra. Venís afando bastante bien del tiroteo. Tema, playa. Playa San Isidro, playa Costa. La Costa. La Costa. ¿No podés tirar unos camiones de arena? Porque queda un poquito más lindo, más amigable. A mí a eso me impresiona lo lindo que es. Igual debe ser dificilísimo mantenerlo. Lo noto todo mucho más limpio. Eso sí. Gracias. Debo decirlo. Porque entreno ahí en el río, así que lo veo más limpio. Y el pasto también mejor mantenido. Pero, ¿van a hacer alguna obra ahí o en el...? Sí. Nosotros, primero, nuestra mirada es recuperar el acceso a la costa. Y eso es lo que estamos trabajando. Y queremos generar la mayor cantidad de apertura a la costa posible. ¿Tipo Vicente López que hizo con el paseo? Es una mezcla porque Vicente López tenés una actividad recreativa y deportiva, pero no náutica. Y San Isidro tenés actividad náutica. Entonces, yo creo que tiene que ser... Hay toda una zona de San Isidro más cerca del puerto que tiene mucha actividad náutica. Yo creo que tenemos que... Y que está como así, medio derruida, que tiene calles de tierra. Vamos a arrancar por uno de los límites de la costa, que es el 33 orientales. Sí. Que es un lugar muy lindo, que está muy caído. Y el año que viene se cumplen 200 años de los 33 orientales que se partieron de ese lugar para liberar Uruguay. Y entonces queremos que para el aniversario de los 200 años, que creo que es en abril del año que viene, pueda estar todo ese espacio recuperado. Y a partir de ahí vamos a empezar a recuperar toda la costa, que parte es recuperar terrenos que son públicos, que están hoy en manos privadas. Bueno, yo veo mucho como asentamiento, que no sé eso... ¿Porque hay viviendas o qué hay? No, en algunos tramos hay viviendas, pero en esos casos sí tienen título. Pero son pocos. Hay mucha operación, mucha actividad comercial sobre terrenos públicos. En algunos casos con papeles y en otros casos sin papeles. Ah, esos restaurantes y todo. Sí, restaurantes, muy buenos algunos, pero que están sobre... Y no están irregularmente. Algunos están irregularmente y algunos están regularmente, pero con una mirada que nosotros no compartimos. Nosotros queremos esos espacios que estén a dinero. Qué lindo. Que no sean de un comerciante que tiene un restaurante, sino que sea de que lo podamos disfrutar todos. ¿Y ese paseo desde los 33 orientales va a incluir los club náuticos de donde salen los barquitos? A partir de ahí, sí, la idea es combinar la actividad náutica con la actividad recreativa y deportiva. Porque esa Fernando nos pasó el trapo. Sí. Nos pasó el trapo. Un poco. San Isidro, vos lo dijiste hace un rato, lo desurgió. 80. 80. Y Vicente López y San Fernando avanzaron. Sí. Nosotros nos quedamos. Yo creo que estamos este año y el año que viene, y en estos cuatro años de gestión, no tengo dudas de que vamos a llegar a los 2.000. Ojalá lleguemos a 2.000. Claro, 2.000, no es 98, más o menos. Vamos a pasar, vamos a crecer 40, 44 años en dos o tres años. Muchas personas tuvieron miedo, cuando era la época de la elección, y aún temen que cambies el código urbanístico y que empiecen a aparecer torres por todo San Isidro, que nos tapen el sol, que tan lindo nos está dando acá en la cara. ¿Es posible eso? No, no, fue parte de una campaña sucia que me hicieron en el momento de las elecciones, diciendo que a mí me financiaban los desarrolladores y que yo quería hacer torres en libertador como hay en Vicente López, y lo cual es falso, yo declaré que es absolutamente falso. Creo que no es libertador un lugar donde hay que tocar las alturas y que tiene que seguir manteniendo esta lógica residencial. Sí creo que en la zona de Villa de Lina, de Bulón, hay que tomar medidas para generar más actividad, más oferta de vivienda y más actividad comercial también, porque si no, son lugares que a las 6, 7 de la tarde se vuelven tierra de nadie. Sí, y además quedan muy despojados. Exacto, inseguridad. La inseguridad es también, la inseguridad es sobre todo ausencia de personas circulando, y eso da espacio a la seguridad. Cuando vos recorres a cualquier vecino de San Isidro, le invito a que intente recorrer las 4 o 5 cuadras alrededor de la estación de Bulón, y va a ver a las 6, 7 de la tarde o 8 de la noche, va a ver que es peligroso. Y entonces nosotros creemos que ahí hay que generar incentivos para que haya mayor oferta de vivienda. Cuando vos vas a la gente de Bulón, históricos que viven en Bulón o en San Isidro, ¿dónde viven los hijos de la generación que hoy tiene 60, 70 años? Muchos viven en otras ciudades, se fueron a San Fernando, se fueron a Tigre, se fueron a Pilar, cuando estás en Bulón se fueron del lado de San Martín a José López Suárez, porque San Isidro no les pudo generar oportunidades de vivienda para esos jóvenes. Hay algo que hay en varios distritos que se está desarrollando y tiene que ver con actividad industrial, que son los parques industriales. ¿En San Isidro hay espacio para eso o no? En San Isidro hay un sector que es la zona de Martínez, que de hecho hay... ¿Del Alto? ...Alto de Martínez, en Panamericana, Unidad Nacional, Fleming y Paraná, para ponerte una referencia, Martínez Oeste, que yo creo que ahí hay que generar, pero con una lógica de mixtura de usos, no solamente oficinas, sino también viviendas. Son lugares donde yo querría reconstruir, para poner un ejemplo, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares donde vos tenés una planta comercial, con un local gastronómico, un supermercado de barrio, una farmacia, un café, y arriba tenés vivienda. Y eso genera que haya actividad durante el día y también actividad durante la noche. Que no sea solo de oficinas o solo industrial... Que sea un lugar industrial a donde vos además le des el servicio a las personas para poder acceder a una vivienda cerca de su... Exacto. Genial sería. Encima con el crédito que hay ahora... Creo que... ¿Lo tenés medio hablado con algún banco? Estamos ayer, antes de ayer, tuvimos una reunión con el Banco Nación. Sí. Para que... Pero es una anticipación, eso no me lo pasó nadie. No, tuve un acuerdo con el Banco Nación para que el Banco Nación está con... El riesgo es que como va a crecer el crédito hipotecario y está creciendo, no haya oferta de vivienda suficiente. Entonces parte del desafío que tiene que hacer el Banco Nación, y lo ve y lo están trabajando, es financiar a los desarrolladores para que construyan viviendas para que después haya crédito hipotecario. ¿Viviendas populares? No viviendas, viviendas sectores medios, que no es populares, sectores populares es un segmento más abajo, sino viviendas sectores medios. O sea, que una pareja, un matrimonio joven que tiene su primera vivienda puedan tener un crédito hipotecario para comprarse una vivienda de 50, 45 metros, con un dormitorio, un living, o sea, lo normal de la primera vivienda, mi primer departamento tenía 45 metros y estaba feliz de la vida. Sí, pero no tenías 6 pibes. ¿Eh? No tenías 6 pibes. No, no tenías 5 pibes. 5 pibes. Por ahora, no te adelantes tampoco. A mí 5 siempre digo 7, 4 también, porque me parece un montón. Es periodismo de anticipación, estás anticipado. Pero, ¿querés tener otro hijo? No, no lo sé. Capaz que sí. No, no sé, no, me encantan las familias grandes, tengo 7 hermanos. Ah, ¿viste? Somos 8 y me parece que las cosas más lindas que me dejaron mis padres, que viven en realidad, es una familia grande muy unida. Así que me encanta. ¿Se llevan bien? Nos llevamos muy bien y nos vemos muy seguido. Qué lindo. Bueno, me dijiste, seguridad, me hablaste también. El espacio público. El espacio público. La modernización de la gestión, que es hacerle la vida más fácil al vecino, es simplificar los trámites de habilitaciones, es simplificar que cuando vos, esta pregunta que vos hacías como vecina, ¿a dónde hay que llamar para reclamar algo? No, si, el tema de veredas es, a mí me pasa con mi mamá que es como que no se anima a venir 5 o 6 cuadras porque me la voy a poner con las raíces. No, no hay tanta conciencia de lo que significa tener las veredas mal en una ciudad con gente grande como San Isidro. Y la vereda, cuando está en malas condiciones, vuelvo de contarse el caso de tu madre, con gente grande, es la posibilidad de que esa persona salga de su casa a hacer cosas o se encierre en su casa. Tal cual. El impacto en la calidad de vida y en cómo se siente esa persona adulta, hablo de gente que tiene 70 años o más, pero que no se animan a salir porque las veredas están en malas condiciones. Con lo cual, la vereda a veces me dice, me parece una estupidez. No, no es una estupidez. Es súper... Sobre todo en un lugar que es lindo de caminar. Y lo otro, para el otro segmento, que también me encantaría generar condiciones para que haya gente joven, familias que se estén en San Isidro. ¿Hay mucha gente adulta en San Isidro? Hay mucha gente adulta y creo que... ¿Sabes el porcentaje? No, no lo sé. Lo que sí sé es que vos mirás las ciudades o los países, la cuestión demográfica, por cuántos nacimientos hay por cada... No me acuerdo. En San Isidro está en 1.1. Hay pocos. Para no perder habitantes en el mediano y largo plazo, tiene que estar arriba de 2.2. Es decir, San Isidro tiene un problema demográfico, de que va creciendo su población y no está... Entonces, yo también quiero generar condiciones para que esa vereda esté fácil para una persona de 70, 80 años, pero también para una madre, un padre, que tienen que circular con un cochecito. Hoy circular con un cochecito por San Isidro es imposible. ¿Interesa una política vinculada a eso? Cuando hablamos de generar vivienda, de espacios para vivienda, para sectores medios, estamos hablando de primera vivienda de sectores jóvenes, que son los que van a hacer... Sí, porque uno parecería existir el prejuicio que, bueno, si recién te casaste, es muy difícil decir tengo el proyecto de irme a vivir a San Isidro como mi primera vivienda. No, porque son casas, casas grandes, y eso obviamente es imposible. Incluso hay regulaciones que nosotros queremos cambiar que te obligan a determinado tamaño de unidades de vivienda en San Isidro, que son, digamos, hoy en día vos podés generar espacios para jóvenes con unidades monoambientes chiquitos, con muchos espacios comunes de amenities, de co-work, o sea, se llama co-living, digamos. Esos espacios, hoy San Isidro desalienta eso, y yo creo que es una política que es mala, nosotros queremos cambiarla, para favorecer que se instalen, que la gente grande pueda vivir bien y segura, pero también que generemos un atractivo para que las familias jóvenes vengan a San Isidro y elijan San Isidro para vivir. Yo noto que las hijas o los hijos de mis amigos que viven acá se van a San Fernando o a Tigre. Exacto. Pero digo, este concepto que vos hablás, que en general incluso son micro departamentos de 28 metros cuadrados con un lindo espacio que obviamente se pueden hacer en estos edificios de tres pisos que hay, que hay un montón ociosos incluso porque están en venta, pero bueno, no hay tampoco. Porque es un ticket muy grande, si vos cada unidad funcional tiene que ser tamaño mínimo, si no me equivoco, 45 metros, estás hablando de 100.000, 100 y pico mil dólares por abajo de las patas como ticket inicial, y vos podrías tener un departamento de 28 metros cuadrados con buenos espacios de amenities, y eso a ser más fácil para que el ticket inicial, sobre todo si hay crédito hipotecario, gente joven pueda venir a vivir a San Isidro, no vivir, se pueda quedar a vivir en San Isidro, porque en general lo que pasa es cuando pueden acceder a la vivienda se tienen que ir de San Isidro porque en San Isidro no hay oferta. ¿Y eso en qué instancia está? Nosotros estamos preparando un proyecto para mandar al Consejo Liberante, porque eso depende del Consejo Liberante, el código urbanístico depende del código. ¿Y en el Consejo Liberante cómo son las fuerzas? ¿Cómo están las fuerzas? Perdón mi ignorancia. ¿La fuerza del cielo? Sí, la fuerza, ¿cómo viene la fuerza del cielo a las que vos pertenezas? No, ¿cómo están las...? ¿Cuántos concejales tenés? Hay mucha fragmentación, el bloque que acompaña a la gestión tiene 5 concejales de 24. O sea, es, sí, la fuerza del cielo. 5 de 24. Estás como el Senado de mi ley más o menos. Sí, más o menos. Bueno, que no se peleen, por lo menos. Ah, los 5 no están peleados. Sí, los 5 que no se peleen. Los 5 no se peleen, no. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Si te gustó el material, compartilo, dale like, suscríbete y activá las notificaciones para enterarte cuando subamos más material. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!